Música 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 Hola chicos, gente y esto es un nuevo video donde lo dejamos en el capitulo anterior episodio en el cual conseguimos la pistola con la fiesta de cumpleaños y en el cual el video no podía hablar porque tuve problemas con el audio, somos humanos todos alguna vez hemos cometido algún error la verdad es que es un error bastante gordo espero que me lo perdonéis y bueno, vamos a intentar ir a la sala de los minijuegos donde os dije que íbamos a ir, así que vamos a entrar por aquí y vamos a intentar ir al primero, vamos a ir a ver, yo sé, espera a ver, es que no tengo la linterna entonces estamos un poco en la mierda pero bueno, vamos por aquí y a ver, allí había un minijuego y la llave roja que yo sé donde está la llave roja y por el día vamos a ir a por ella así que, vale lo que vamos a hacer es lo siguiente para desprestar al vecino porque me tiene ya un poco hasta el cogote vamos a ir para aquí nos tiramos nos tiramos, vale vamos a hacer una cosa vamos a hacer una cosa porque así ya la tenemos hecha, vale vamos a darle aquí vamos a darle aquí y vamos a, este es el aquí, mira, si le damos aquí se va a descongelar la llave la tarjeta esta tarjeta la de la puerta final mira, está descongelando vamos a conseguir esa tarjeta que hay ahí que con ella vamos a poder entrar a la puerta final que lo haremos en capítulos después así que, por favor descongélese la dejamos en casita y vamos a hacer los minijuegos creo que hay cuatro aunque no estoy seguro venga, descongélese la pistola está muy guapa me encanta vale, a ver si se descongelo vamos a coger vamos a ir coge una linterna que creo que hay aquí vale ahí mejor creo que más a gusto y todo pero ahora ya no tengo hueco mierda vale, vamos a dejar la linterna y ya la cojo por favor, la tarjetita ahí a un lado no, 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 ahí a un lado la puedo coger no le da opción a cogerla ahí parece vale, ya tenemos la la tarjeta esta es la tarjeta de la puerta final eh, chavales la dejamos aquí y vamos a ir a hacerlo en minijuegos que es lo que nos interesa actualmente y y vamos por aquí por aquí por aquí por aquí cogemos cogemos a ver si lo vale ahora vamos a entrar al juego de los maniquís, vale? vale vale entramos chavales se supone que aquí hay que hacer la la lista de la compra, vale? así que vamos a hacerla porque además sé cuál es todavía no se sabe eterno pero no sé si me va a salir bien vale aquí hay que agacharse para que no te vean, vale? muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien además cada tiempo cada cierto tiempo se reinicia así que hay que hacerlo rápido son cinco objetos son cinco objetos así que vamos a ir aquí vale pero a ver tronco dónde está? a ver vamos a dejar ahí lo metemos vamos a hacer que nos pillen porque bueno, vamos a coger las patatas y esto más este brick vale vale un bote rosa grande dónde está el bote rosa grande? no, me ha pillado, vale vamos aquí y a ver, metemos esto metemos esto esto a ver metemos esto esto y esto vale ya lo tenemos todo ahora vamos a hacer que nos pillen vale pícame vale pícame y ahora estamos por detrás en teoría en teoría llevamos todo vamos a ir y esto lo que nos da es que cuando nos agachamos la habilidad del vecino de que no nos pillen vale nos quedamos por aquí vamos a llevarlo rapidito vamos a ir a ver a ver que no me pillen a ver que no me pillen a ver que no me pillen ya estamos llegando vale ya estamos llegando vale que no nos pille con cosas que me están poniendo nerviosos eh vale vamos por aquí a ver que lo conseguimos entramos y a ver los cinco productos vale bien mal no no te creo tengo uno mal o que no te creo pues otra vez tenia cinco yo creo no si cojo igual no se contar vamos a ir a hacer una cosa vamos a ir haciéndola al paso vamos por aquí si no tengo un chaval que estoy haciendo la compra vale no me pilla cogemos las patatas que tengo en el carro vale nos paramos nos paramos nos paramos cogemos esto y esto no te creo tío pero me he movido un pelín solo vale tenemos ya tenemos ya tres productos otro otro vale dos tres por aquí por aquí uno dos tres cuatro y uno más que no se cual es que me han dicho que es vale y el brick cogemos el brick no tío el brick vale cogemos el brick cogemos el último producto y vamos y lo metemos en el carro vale y lo metemos en el carro ah y lo metemos en el carro y lo metemos en el turno todo y ahí por aquí y entramos venga, esta si venga bien bien, por favor bien bien, venga la última vale, bien, lo hemos hecho bien, chavales y pasamos vale, bien ahora tenemos la habilidad de agacharnos y la del vecino vale, así que esto super bien o sea, tenemos el primer minijuego, chavales vamos a por el segundo vale así que me agacho vale, vamos a por el siguiente y aquí que hay ahora claro, que aquí hay ahora así, yo quito la silla ¿qué hay aquí? ¡ay! la puerta esta vale, la de los pastelitos vale ¿esto qué es? esto es mi camión vale esta es la puerta de los pastelitos nosotros ahora tenemos que ir a apagamos linterna vale, nos vamos con este vamos a intentar ahora aquí vale estamos bien aquí, vamos aquí una pregunta ¿no se puede ir hacia allá? no, no ya no se puede ir vale, pues vamos a hacer lo siguiente aquí vamos a ir a otro minijuego vale, vamos a conseguir la llave de otro minijuego ¿qué está? si no me equivoco vale, vamos por aquí esta es la sala del día esta es la sala del agua que es lo que damos, ¿vale? aquí X vale, esta es la sala de la noche que no podemos pasar por lo cual mierda vale, pero es que Ignace es que no sé verdaderamente del todo donde está se va por franco, a ver ¡ay! que me cuesta polvorones vale, a ver hasta aquí tenemos que ir hacia allá ¿vale? vale, no te creo no te creo no te creo no te creo, tío no te creo es que me tienes un plasta tronco vale, vamos a hacer vamos a hacer lo mismo lo que hemos hecho vamos por aquí vale, cuando consiga cuando consiga llegar a donde os quiero a donde quiero ir os lo enseño la transición y volvemos vale, chavales este minijuego no lo he enseñado bien pero bueno porque hay una parte que me salta pero bueno os la enseño subíamos por aquí saltábamos aquí y de aquí saltábamos a los libros de los libros íbamos por aquí por aquí por aquí rompíamos el jarrón subíamos a esta zona y de aquí de la tostadora saltábamos allí donde allí había un salto que saltábamos para allá ¿vale? ahora supongo que ya no está tan bien ingeniado porque ya lo habrán quitado pero bueno era así el doble salto perdón por no haber grabado el minijuego completo pero otro fallo más para el canal no me gustaría cometer muchos pero la verdad es que para estar empezando lo estoy cagando bastante sinceramente pero bueno espero que me podáis disculpar porque si es verdad que esta serie no la estoy viviendo al 100% porque hay algunas cosas que por ejemplo la voz un día esto lo otro entonces algunas cosas no me la estoy disfrutando a tope pero votar positivamente porque simplemente ha sido una parte del minijuego además luego os lo he enseñado la verdad es que no lo hemos vivido igual porque porque de repente vais a va a aparecer de repente dentro del minijuego pero bueno os vais a rayar bastante pero es así dar un like por Jorjito lo siento mucho suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo adiós